Little Angel en Español ¿Qué pasa, Juan? Caminar por el parque, por el parque, por el parque Vi un carrusel gigante de mucho color Vueltas y vueltas yo me doy, yo me doy, yo me doy Sentado sobre un caracol, he-ho, he-ho, he-ho Toma, Juan, roigodón de azúcar Miren, una montaña rusa de bebé tiburón A una montaña rusa de tiburón, bebé tiburón, bebé tiburón Me subiré con emoción, con bebé tiburón Vuelta y vueltas yo me doy, yo me doy, yo me doy Arriba, abajo, muy veloz, he-ho, he-ho, he-ho Toma, Juan, tu algodón de azúcar Miren, un tren, subamos Al caminar de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá Me encontré un tren genial y pronto va a arrancar Vueltas y vueltas yo me doy, yo me doy, yo me doy Sentado dentro del vagón, he-ho, he-ho, he-ho Oye, Juan, fue algodón de azúcar ¡Eh! Miren ese increíble carrusel Un carrusel con caballos, con caballos, con caballos Entramos todos bien sentados en este carrusel Vueltas y vueltas yo me doy, yo me doy, yo me doy Mi caballo es muy veloz, he-ho, he-ho, he-ho Oh, mis favoritos, los carros chocones ¡Sí! Al caminar por el parque, por el parque, por el parque Carros chocones, de adelante vamos a subir Vueltas y vueltas yo me doy, yo me doy, yo me doy En mi carrito, chocones, he-ho, he-ho, he-ho ¡Sí! Oye, bebé Juan, escoge un globo Hemos pasado un buen rato, ¿no lo creen? ¡Sí! Bebé Juan, bebé Juan, mira bien El día empezó, es hora de comer Bebe Juan, tiene Tienes que desayunar Quiero mis galletas ya Si yo fuera grande las podría comer Mis galletas una y otra vez Come bien y serás fuerte cual león Mira esta rica fruta, yum, yum, yum Bebé Juan tengo tu ropa aquí Para que puedas jugar feliz Esos son los zapatos de papá Pero yo los quiero usar Si yo fuera grande los podría usar Y muy grandes pasos dar Todavía son muy grandes para ti Mejor son los que tengo aquí Bebé Juan mira que rico se ve Es nutritivo y delicioso también Bebé Juan eso no lo puedes usar Pero quiero cocinar Quiero cocinar tan rico como tú Quiero crecer y cocinar como tú Eres muy pequeño para cocinar Toma esta cuchara vamos a jugar Bebé Juan, bebé Juan es hora del baño Muchas burbujas te pondré Bebé Juan yo te ayudaré No, 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 yo solo lo haré Si yo fuera grande me podría bañar Yo solito sin la ayuda de mamá Aún eres pequeño y puedes jugar Con tus juguetes te vamos a bañar Bebé Juan, bebé Juan es hora de dormir Mañana nos vamos a divertir Bebé Juan ya es muy tarde para ti Yo me quiero quedar aquí Si yo fuera grande me podría quedar A ver televisión con mamá y papá Bebé Juan hay otras cosas para ver Tu libro favorito iremos a leer Había una vez un gran dinosaurio Que quería jugar con sus amigos Tenía una larga cola y grandes ojos Juegan, juegan en el barro En el barro, en el barro Ahora les toca un baño Y hacia allá vamos Yo no me quiero bañar Yo no me voy a bañar Yo no quiero un baño No, no quiero A Bingo le gusta tomar Los baños le gusta tomar Le gusta hacer Splish y Splash Un baño se va a dar Ahora un baño me daré Me daré Me daré Splish y Splash También me daré Y me divertiré Hay pintura en todas partes Todas partes, todas partes En tu cara y tu cabello Vamos, vamos, vamos Yo no me quiero bañar Yo no me voy a bañar Yo no quiero un baño No, no quiero No, no, no Tu hermana se irá a bañar Mucho se divertirá Le gusta hacer Splish y Splash Un baño se va a dar Ahora un baño me daré Me daré Me daré Me daré Splish y Splash También daré Y me divertiré Hay el lago en todas partes Todas partes, todas partes En tu boca y tu nariz En tu boca y tu nariz Vamos, vamos, vamos Yo no me quiero bañar Yo no me voy a bañar Yo no quiero un baño No, no quiero No, no, no Mico y Sophie se va a dar A bañar, a bañar Va a nascer Splish y Splash Un baño se dará Ahora un baño me daré Me daré Me daré Splish y Splash También daré Y me divertiré No otra vez Hoy por fin es Halloween En las calles se ve De puerta en puerta hay que ir Toc, toc, ábreme Dulce o truco En las casas dulces busco Dulce o truco Este día me gusta mucho No te vayas a asustar Todo es por diversión Si te fijas un poco más Te sorprenderás Dulce o truco En las casas dulces busco Dulce o truco Este día me gusta mucho A tus amigos encontrarás Todos con disfraz Dulce o truco Buscarán La pasarán genial Dulce o truco En las casas dulces busco Dulce o truco Dulce o truco Este día me gusta mucho Algunos dulces te darán Otros no lo harán Pero siempre alguien hay Que compartirá Dulce o truco En las casas dulces busco Dulce o truco Dulce o truco Dulce o truco Este día me gusta mucho Y si dulces no te dan Frutas siempre abran Vamos intenta probar Te van a encantar Dulce o truco 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 Que haya más Dulce o truco En las casas dulces busco Dulce o truco Este día me gusta mucho Un poco de dulces para cada día de la semana El día de Halloween es genial y especial Tantas cosas por hacer Y dulces que encontrar Dulce o truco En las casas dulces busco Dulce o truco Este día me gusta mucho Este día me gusta mucho Este día me gusta mucho Oh no, es un desastre, desastre, desastre Oh no, es un desastre Y ahora que haré ¿Qué es ese desorden? No hay que preocuparnos Si juntos trabajamos Vamos a arreglarlo Va a estar todo bien Oh no, es un desastre, desastre, desastre Oh no, es un desastre, desastre, desastre Y ahora que haré Vamos a arreglarlo Vamos a arreglarlo Juntemos las manos Con nuestro trabajo Con nuestro trabajo va a estar todo bien Oh no, es un desastre, 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 desastre Oh no, es un desastre Y ahora que haré Oh no, es un desastre, 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 desastre Y ahora que haré Oh no, es un desastre Y ahora que haré Oh bebé Juntos lo arreglamos Vamos, vamos Juntos lo arreglamos Va a estar todo bien Juan, es tiempo de un refrigerio No hay que preocuparnos Si nos organizamos Vamos a arreglarlo Va a estar todo bien Oh no, es un desastre, desastre, desastre Oh no, es un desastre Y ahora que haré Oh, eso se ve muy mal Vamos a arreglarlo Con nuestro trabajo Y un poco rato Está todo bien Oh, es un desastre, desastre, desastre Oh no, es un desastre Y ahora que haré No hay que preocuparte Si juntos nos bajamos Vamos a arreglarlo Va a estar todo bien Hola Si te gustó este video Danos un like O compártelo con tus amigos Si aún no lo has hecho Haz clic en el botón rojo Aquí debajo Suscríbete ¡Gracias! 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 ¡Gracias!